Tira, mamma mia, tapo saco, a tapo saco, a tapo saco, a tapo saco Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, estaba aquí en Warface y he dicho, pues por que no tío, me vengo con mi pistolita y a ver que hacemos con ella Si, algo le digo, por que no digo, pásate agua, si yo he hecho una patina haciendo el bruto Eh, y este tirón, 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 no, 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 sale nada, sale nada random Toma, pues toma, ni pistola ni leches tío, ahora nada Y... No, 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 me cago la leche, me cago la leche Me cago la leche El poder de mi pistola, ¿dónde ha quedado? A ver, vamos a ver ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Aquí andará? ¡Aquí andará? ¡Aquí! Me cago la leche Tira Tira por ahí, tira por ahí Me ha matado un escorpión tío, me ofende el respeto O sea, otra cosa pasa, pero un escogido escorpión que mate a mí ¡Ata por culo! ¡Cobro! ¡Ay! ¡Ata por saco, hombre! Me voy a matar, me voy a matar, bro ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Eh! Así muerto está más guapo ¡No! ¡Pero si tengo en toda boca! ¡Qué falso, tío! ¡Ay, mire, qué falso! Eso le pasa cuando tienes la cabeza vacía ¡Que no mueres por ello! Bueno, da igual Sí Ok, sí Deja la sustancia Deja la sustancia Pero tía, le soy en toda boca, por favor, ¿eh? A ver Las damas primero Ok, no Ya voy yo, ya voy yo ¡Hostia! ¡No, Pedrín! ¡No, Pedrín! Vale Vaya flasho me he comido ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea ¡Ay! Madre mía Es como Que te entre el hipo cuando estás cagando, tío O sea ¡Oh, Mierda! ¡Qué momento me ha sido oportuno, joder! A ver ¡Huera, tú! ¡Huera, eh! ¡No! ¿Cómo andamos? Bueno, bueno, pues bueno Es lo que tienen estas altas olas de la noche Y la pistolita, dices, es normal Hay quien sale a pasear el perro Y hay quien se cae con una pistolita pegando tiros En los juegos, en los juegos No pongan la tontería ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Holo, holo, holo! ¡Madre mía! Pues será eso, que me hice caquita, olía y me ha detectado El dolor, ahí, con los perros Pero mía, mía, ahora hace el pum pum ¿Haces pum pum? Por favor, pum pum Haces pum pum, vaya Vaya tela, tío, la CD12 Es que esta arma Pues voy a hacer una versión de pistola De la CD12, tío, o sea, molaría un huevo A ver, tío, muévete, esto es peor que en la autopista Con una abuela que te va A 10 por hora, joder ¡Saca, saca! Y voy yo con la pistola, hombre ¡Joder, no lo hará nada, no! ¡Madre mía! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Mamma mía! ¡Estaba por saco! ¡Estaba por saco! ¡Estaba por saco! ¡Estaba por saco! ¡Pistolita de poder, así, ahí, ahí, me cago en leche! ¡Mamma! Tío, la racha ¡Eh! ¡Vete a 50! ¡Ok! ¡Ok! ¡Es bad! ¡Es bad! ¡Es bad! ¡Es bad! ¡La tira te a 50! ¡Como te vas a pillar con esto, tío! ¡Ahí, pam! Pues agrada ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡Joder! ¡Me como yo una! ¡Ok! ¡Ok! ¡No he hecho nada! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Me cago en cabeza! ¡Venga! ¡Sigamos! ¡Venga! ¡Ay! ¡No! ¡No he hecho nada de comer por la noche! ¡Desahogarse! ¡Aquí cazando! ¡Dejándole que no! ¡Con la leche me como! ¡Anda! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cortarrollos! ¡Cortarrollos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vamos primero esa pistolita! ¡Madre mía! ¡Ya lo sé que está guay! ¡Pero, pero bueno! ¡A ver! ¡Ay! ¡A lo lejos! ¡A lo lejos! ¡Pum! ¡Venga! ¡Toma! ¡Mierda! ¿Y por qué mi equipo no rusha por ahí? Si os tenéis ahí a huevo. Creo que estoy tirando varias granadas a ver. ¡Qué oportuno! ¡Qué oportuno! ¡Que vendió el compañero! La madre que lo trajo. Madre mía, madre mía. ¡Sí! En la guerra depende de tu compañero y tu compañero, tío. Madre mía. Compañero así me voy yo en pelotas y solo. ¡No, no! ¿En serio? ¡Joder! Con furgoneta de mierda, tío. No aguanta ni una bala. O sea, la atravesan todas. ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡Aquí! ¡Mueve el culete! ¡Mueve el culete! ¡Por favor! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mueve! 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 ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Mueve! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Un poquito, por favor! ¡Pum! Ok, los dos. ¡Eh! Me solidarizo con mi propia baja. Pa' que digáis lo, eh. O sea, eso no hay quien lo ve en ningún lado, eh. Que te solidarizas con tu propia baja, tío. O sea, cágate, o sea. ¡Ah, mira! ¡Qué buena gente, eh! ¡Qué buena gente! Tengo que ser buen jugador. Madre mía. ¡Ay, las minas ahí! ¡Joder, tío! ¡Hay tantas minas ya! ¡Piensad que no activabas a distancia! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Que estamos empatando! ¡Qué bien! ¡Comandamos! Madre mía, andamos un poco más. Pero bueno, pues nada. Arreglazo para allá. ¡Esa! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Oh! ¡Cógemela! 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 ¿Y ese? ¿Han salido? ¡Ay, mía! ¡Están rajando de todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que se me ha estreñido! ¡Toda la play, coño! ¡Ya pa' ahí, hombre! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Que está ahí el otro! ¿Dónde se ha quedado? ¡Que no lo veo! ¡Ah! ¡Está ahí arriba! ¡Ojo! ¡Ese tío! ¡Tiene que estar más aburrido! O sea, digo yo. ¡Pam! ¿Te imaginas que ahora entran? Estaría bien, ¿eh? Estaría rico. ¡Rico! O sea, digo. Vamos a hacer un poco. ¡Humito, chaval! ¡Come humo! ¡Come humo! ¡Joder! Ok, ok. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a hacer bien las cosas. Voy a dejar de regar la paja y pon un poco las pilas. Un poquito. No digamos demasiado, pero un poquito sí, ¿eh? ¡Venga ahí! ¡Pum! ¿Sí? No, pues no. Ok, no. Por allá. No, no. ¿Por qué he rebotado mi propia granada? Ahí me cago en la leche. Vaya mierda de granadas, tío. ¡No! Madre mía, tío. O sea, ¿cómo se quedan ahí? De apalanques. Es que no sale. No sale ese tío. ¡Ay! Tira, tira por allá. ¡No, no, no! Tengo que sacar pistola. Mala mala gente. Mala gente. Mala gente. Mira, mira, mira. Déjamelo. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. ¡Quita, quita! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿O mi compañero tiene la puntería en el ojete? ¿O ese tanquea más que Chug Norris, tío? Pues no sé. ¡No, no, no! ¡Mío, mío, mío! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Estaba otra vez, pero pensaba que ya no. Me caches, tío. Esto hay que levantarme ya, eh. Aunque ese... Tanto nivel alto. Pero, tío. Lleva un K de... 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 De K. De K a K. Punto. ¡No, no! ¡Pilla! ¿Cómo que no muere? ¿Cómo que no muere? ¡Qué tanqueada la madre, tío! ¿Cómo tanqueada? ¿Cómo tanqueada? ¡Madre mía! O sea, ese yo no sé qué cojones desayuna. Pero yo también quiero, eh. O sea, de... Esa mierda que le mereció. Tus huesos son rocas. ¡Puu! ¡Cógemela! ¡Gracias, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡No, no, no! ¿Qué querías sacar a mi mixto? ¡Hala, joder! ¡Ah, toma! ¡Muele! ¡Que te muera ya, hombre! ¡No, no, no! ¡Me viene detrás! ¡Me viene detrás! ¡Me caches! ¡Me he sacado la... ¡Infle! ¿Por qué? ¿Por qué sale mi rifle? ¡Infle! ¡Infle! ¡Carajo! ¡Tía, vaya, hombre! ¡Muy bien, tía! ¡La ganada! ¡Me cago en la leche! ¡Tanto... ¡Tanto armatrose, tanta cosa! ¡Nada! ¡Qué comporre, tío! ¡Ay! ¿Qué lo va a hacer? ¡Mamma mía! ¡Pero bueno, chicos! Por lo menos espero que les haya pasado pena ahí un ratito entretenido con mis locuras a pistola y dices... ¿Qué haces? ¿Por qué no, tío? Piena pistola metida a la... A la partida. ¡Venga! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué hace que rushear? ¡Da igual! ¡Rushea! ¡Rushea! Que si no, esto tiene emoción. Pero bueno, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado y os vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!